Desde Caracas nos acompaña hasta ahora Vicente Díaz, ex-rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y estar con nosotros aquí en NTN24. Un gusto tenerlo. Según las fechas dadas hoy por la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, para la recolección de firma, ¿dan los plazos para que el referendo revocatorio se lleve a cabo este año? Bueno, mira, ya te voy a responder eso, pero quiero arrancar diciendo que los voceros del gobierno venían afirmando, inclusive se habían reunido el lunes pasado con la rectora Tibisay Lucena, para solicitarles que inhabilitara la mesa de la Unidad Democrática y suspendiera el referendo revocatorio, y salieron de esa reunión afirmando que el referendo revocatorio estaba muerto, que ya no se podía continuar con el referendo revocatorio, y sirviendo de voceros del revocable del presidente de la República, afirmaron frente al país que ya no podía continuar este proceso. Una semana después, el Consejo Nacional Electoral se ve obligado a pronunciarse públicamente frente a un reclamo contundente que hay en el país de movilización, de cambio social, de desesperación, de crisis humanitaria, a nivel de acceso a la medicina, a la salud, y en ese pronunciamiento el Consejo Nacional Electoral, por un lado, ratifica que el revocatorio está perfectamente vivo, apenas una semana después de haberle entregado a la mesa de la Unidad su habilitación para que pueda continuar adelante con el proceso, ya de una vez informa al país que va a haber una recolección de firma hacia el final del mes de octubre. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que el Consejo Nacional Electoral, en ese anuncio, viola sus propias normativas. Esto hay que decirlo con toda la claridad del mundo, viola sus propias normativas, como ha venido sucediendo en los últimos meses, donde ha dejado de aplicar, ha desaplicado su propia normativa, que son las que regulan el refreno revocatorio, inventando requisitos, inventando plazos, inventando procesos que no están en la norma, y excediéndose los límites que le da la norma al propio administrador, que es el Consejo Nacional Electoral. En este caso, el Consejo Nacional Electoral tenía que haber convocado a la recolección de firmas del 20% para aproximadamente en mediados del mes de septiembre. Sin embargo, en lugar de hacer esto, lo que hace es que la convoca para finales del mes de octubre, más de un mes después. Y esto no persigue otra cosa que tratar de que el refreno revocatorio, por un lado, se abra la posibilidad de realizarse en el 2017, cosa que no sucedería de haberse aplicado las normas tal y como está. Y en segundo lugar, bueno, intenta mandar un mensaje de pesimismo a la población para que el refreno muera por apatía, ya que no hay razones legales para matarlo desde el punto de vista jurídico. Entonces tratan de que lo muera por frustración, por desánimo, por apatía. En todo caso, y respondiendo ahora directamente a tu pregunta, lo que anunció el Consejo Nacional Electoral permite perfectamente hacer la recolección de firmas del 20% la última semana del mes de octubre y aún así estar haciendo el refreno revocatorio en el mes de diciembre, inclusive la primera semana de noviembre. La última semana del mes de noviembre a principios del mes de diciembre. Hay suficiente experiencia en el Consejo Nacional Electoral y suficiente capacidad logística y tecnológica como para hacerlo. Les pongo un ejemplo. Cuando se hicieron esas normas en el año 2007, el sistema de identificación que estaba contemplado en la norma no existía automatizado, no existía la colocación de la huella y la verificación de la huella y la transmisión de la huella de actirar y su contraste contra la base de datos de huellas de todos los electores venezolanos de manera automatizada. Eso no existía para el año 2007, que es cuando se aprueba esta norma. Eso existe ahora. Ahora la huella de actirar de cada uno de los venezolanos está en el registro electoral de manera que la verificación de la identidad puede hacerse en el mismo acto de captación de la huella y la totalización se puede hacer en la noche del tercer día de recolección de las huellas, porque son tres días para recogerla. De manera que el Consejo Nacional Electoral está en perfectas posibilidades de hacer el referéndum revocatorio en el año 2016. Pero esto no es un problema técnico de plazo o de requisitos, sino que es un tema de presión. El gobierno está presionando a la autoridad electoral de una manera descarada, presentándose allá todos los días funcionarios del gobierno nacional para presionar a los rectores para que eliminen y suspendan el proceso revocatorio que tiene el gobierno altamente preocupado y con contradicciones y confrontaciones internas, inclusive. Señor Díaz. Y por supuesto, por el lado contrario, el sector opositor, el país que quiere cambio, la gente que está desesperada por la crisis nacional, está empujando ese cambio y al final de cuentas, la fecha del referéndum revocatorio va a estar determinada por el nivel de presión que es de cada uno de los factores. Y aquí es muy importante que los venezolanos en Venezuela y en el exterior se sumen a una jornada cívica de exigencia a la autoridad electoral de que se apeguen las normas, de que se apeguen los plazos, de que se apeguen la constitución y eso va a garantizar que efectivamente haya referéndum revocatorio cuando lo estipula la propia normativa. La presidenta del CNE señaló también que el revocatorio no es una fórmula para desestabilizar al país, sino un medio de participación política que está establecido en la constitución de Venezuela. ¿Qué intenta decir la señora Tibisay Lucena con estas declaraciones? ¿Por qué tendría el referendo revocatorio que causar desestabilización en Venezuela? Bueno, no tengo la menor idea. No hay razón por la cual el país tenga que pasar por estas zozobras. Si se apegan a las normas, a los procedimientos, a la constitución, a las leyes, el referendo revocatorio debería ser un acto perfectamente normal y natural en la vida democrática del país porque está contemplado en la constitución. La constitución lo crea como figura jurídica y como derecho humano, derecho político de participación justamente para resolver los conflictos en momentos como el que vive Venezuela. Justamente para darle una válvula de escape al país y relegitimar al gobierno con el voto popular si el gobierno siente que necesita relanzarse. Bueno, el referendo revocatorio es una buena oportunidad para relegitimarse y continuar con su política si es que gana el referendo revocatorio. Pero también sirve para que el pueblo le diga a un gobierno no me gustas, no quiero que sigas, no quiero que sigan tus políticas, hay que reemplazarte, vamos a elecciones. Ninguna de esas dos cosas, ni la relegitimación, ni la convocatoria en una nueva elección, es motivo de zozobra ni desestabilización. La gente está pidiendo a través de una marcha pacífica convocada para el 1 de septiembre que se les permita votar. Eso no tiene absolutamente nada de desestabilización. Desestabilizar es cerrar las válvulas de escape, desestabilizar es no cumplir con las reglas de juego establecidas en el marco normativo para un referendo revocatorio, o desestabilizar es incumplir con el mandato constitucional establecido en el artículo 72 que establece esto como un derecho humano de los ciudadanos que lo soliciten. De manera que yo creo que Venezuela tiene que aprender de la hermana república de Colombia que ha pasado más de 50 años enfrentado a una cruenta guerra civil que los problemas políticos, sociales y económicos hay que resolverlos por la vía de los votos para evitar que se resuelva por la vía de las balas. Y ese es el camino que tiene Venezuela y ese es el camino que tiene que entender el árbitro electoral en mi país que tiene que garantizar que permanezca abierto. Y el gobierno nacional tiene que entender también que ese es el camino para crearle confianza a los venezolanos. Ningún inversorista, Venezuela necesita enormes cantidades de financiamiento, de dinero para cubrir sus déficits fiscales y la destrucción del apartado productivo que se ha verificado en el país. Mil gracias. Para eso se requieren enormes cantidades de recursos y esas cantidades de recursos pueden venir de una de dos cosas. Sí. O de la inversión privada o del financiamiento multilateral. No hay ninguna otra forma. Y nadie va a financiar a un gobierno que no quiere pasar las solicitudes de financiamiento y de inversión por la Asamblea Nacional para que las apruebe porque no quiere pasar porque desconoce a la Asamblea Nacional por un lado pero por el otro no tiene el respeto al marco jurídico hacia sus propios ciudadanos. Entonces, ¿cuál es el inversionista? Sí, le voy a agradecer porque nos quedamos sin tiempo pero le agradezco por toda su explicación respecto al tema que estamos tratando hoy. Vicente Díaz, ex-rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela por haber estado con nosotros. Mil gracias. Muy amable.